Sean todos bienvenidos y bienvenidas A uno de los juegos de zombies más influyentes de hace una década Es uno de los juegos que ha marcado mucho la historia de los videojuegos Sobre todo de zombies Y qué mejor un juego de zombies legendario Que sea una colección Así que Ustedes Van a poder disfrutar ahora De uno de los juegos más influyentes de nivel Disparos Miedo Y como un nuevo rango Zombies The House of Death Overkill Para la Nintendo Wii Yo no he visto cómo es este juego Solo sé que se parece mucho al... Al 2 y al 3 Pero esta es la primera vez que voy a jugar este juego Y lo quería hacer grabándome De manera que... Que sea más entretenido para... El canal Senritsu A ver... ¿Qué hará taquea? No alcanza... No alcanza... ¿Qué hará taquea? Liberación en objetivo Ok Reticula No sé qué mierda es eso Calibrar mira No, yo creo que está bien Me acostumbro bien rápido Así que en eso no hay problemitas Muy bien Está guardado Se me va un poquitito Sin guardar Borrar perfil Audio opciones Está casi todo al máximo Pero si es justo Vamos a subirle más ¿Cuál es el problema? Subtítulos Obvio Apuesto que habla todo en inglés esta web Es lo más probable A ver que se guarda un poquitito No Ya Modo de historia This presentation is rated XXX Rex Tinted Vamos Rex Tinted Access Adelante Rex Tinted Un saludo para ¿Qué pasa cabronazos? Se conocieron como enemigos ¿Por qué coño has hecho eso? Un monstruo les hizo amigos El agente secreto Inmaculado Inteligente novato Lo llaman G Su identidad es un misterio ¿Vas a decirnos alguna vez ¿Qué coño quieres decir? ¿La qué? No La policía Playboy Isaac Washington Cabriale Y te arrancará las pelotas Te voy a arrancar las pelotas Esta noche Estos gozos aliados Se enfrentarán a un terror Aún mayor En las sangrientas Extrañas Del Palacio Dolor De papá Se cortes con tu anfitrión Antes del amanecer Me habré vengado De ese cabrón Papá Cácer No saldrá vivo No nos pasaron Ah, no nos pagaron Por invasores En la casa de Adel Porque tu primera visita Será la última No apto para menores Seguramente Bien sangrienta Esta cuestión Pero solo por empezar Cinco minutos Qué horrible Es la segunda persona Como estoy acostumbrado Así que No parece tan difícil Espero que este Que este no sea Nada más que una práctica Porque si no Estará hablando de más Es potentísima Esta arma Así Filete Fallece Y vos también Tengo un total De ocho balitas Por lo menos Se puede controlar Un poco la cámara Eso es súper bueno Ok Ok No puedo disparar No se vale Fallece Bueno Técnicamente Ya están muertos Maldito Te odio Necesito una cuchilla Oye Tanto zombi Hay que ver En el cuerpo Porque si no No va a avanzar nunca No muere Tanto También Como he perdido Maldito bastardo Uff Faca Oye Esa fuente La conozco Parece que la he visto En el 1 Lo que más Son policía No No Necesito una cuchilla I don't want to die like this Faca ¿Qué es eso? Una cabeza Hermoso Y se supone que la Wii es una consola familiar El Help me Oh Fácil Toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Loco, no veo nada, no sé si se que veo en el TV Me he hecho un cibito porque no veía nada Oye, ¿se van a cargar, sí? Un sádico criminal experto en una ciencia Querido Hasper, ¿tienes un regalito para mí? Le llaman Kaisar Nuestros pacientes de prueba del hospital están mostrando progresos Lo has hecho muy bien Esta noche lo celebraremos comiendo chino Una mente brillante con un cuerpo destrozado Ha sido demasiado lejos, papá Kaisar Dedicó su talento al mal para proteger a su hermana que lo cuidó Lisiado impotente Piensa en tu hermana antes de amenazar a papá Kaisar La próxima vez abras la boca baja el volumen a cero Puto repollo Nadie amenaza a abarla El máximo sacrificio Quietos mamones Advertencia, la naturaleza de las siguientes escenas podría dañar la sensibilidad de algunos espectadores Y con esa cosa me tengo que enfrentar, no me diga ahí ¿Qué es eso? Bueno, por lo menos ya me dijeron el punto débil Oh, fuck Ya, mejor no bajo la guardia Fuck, no le pegó nunca Ahí sí Oh, fuck Oh, fuck ¡Bien! ¿Estamos muertos? ¿Continuar? Obvio que sí. Ahí le venía en la cabeza. ¡Bien! 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 Ah, maldito Una cara Que onda Uy, bueno, me llevo Que pasa, que pasa Que onda Y me llevo la cara igual Igual me mató una vez ¿Cuánto llevamos? Oh, llevamos caleta Una familia traicionada De a mi hermana Que la quiero Joder, ¿cómo coño has dicho Si no puedes mover los labios? ¿Has visto eso? Un acto de misericordia Me duele mucho Puedo calmarte No puedes Mata a ese cabrón El tacto no va contigo Cierra la puta boca Y dispara Joder ¿Contento? Hijos de puta Habéis matado a mi hermano ¿Tú eres su hermana? ¿Tú eres su hermana? ¿Tú eres su hermana? Una hermana que adora A su licenciado hermano Ahora solo vive Para satisfacer su deseo De venganza La última esperanza De la humanidad Descansa sobre los hombros De dos hombres Cáezar Se dirige al hospital Tenemos que detener A este cabrón Antes que llegue Vaya carro Cuidadito con lo que dices De mi buga Estoy muy orgulloso de él Será mejor que vayamos A hacer el mío Oh, que mierda este juego No descansaré Hasta que sus tripas Esparcidas En todo el condado Y mucho menos él Y bueno chicos Así es como terminamos La El primer capítulo De The House of Death De La Wii Que se olvidó el nombre Que buena, ¿no? Pero bueno Supongo En que Voy a tratar De hacer más Let's Play Porque Este juego No me lo sé Así que Voy a hacer Let's Play No más Goregasmo Que esa hueá Muerte del jugador Uno Ya No, igual no estuvo tan mal Precisión 71% No es malo Salvé a dos civiles De tres Y comí tres cerebros De diez Tengo dos cosas Y no sé qué más Bueno chicos Nos estamos viendo En la Siguiente En el siguiente Video De The House of Death Si les gustó este video Denle me gusta Pulgar arriba Porque igual Estuvo bastante bueno Y me gustó mucho En realidad La historia Está bien buena Como todo House of Death En realidad Y Suscríbanse a mi canal Está todo Acá abajo De la descripción Así que Para hacer esto Un poco más Amplio Ya muchachos Nos estamos despidiendo Aquí es Enrizu Despidiéndose Hasta luego Un poco más Gracias.